Ya sacó Danilo Larda al salto, fue Che Barra y una mano escandalosa. No la cobró Fedor Su, no la vio nadie. La pelota hacia la derecha con Cotuño, Cotuño para Tolero. Tolero va entregando a Federico Ramos, hace un rodeo el programa, no es muy alentador que digamos. Se la pasó a Rabeca, Rabeca la bajó y la pasó muy mal. Se la devuelven otra vez a Deportivo. Sousa la juega por bajo para Lima. Buen pase de Lima, el flor de jugadores, el Moreno. En la medida que lo busquen lo van a encontrar siempre con la pelota redondita. Federico Ramos ya lo encontró, se la pasó a Lima. Lima con Ramos, Ramos para Lima, ahí están los dos. Otra vez para Ramos, levanta la derecha con Cotuño. Cotuño para Adolfo Lima, se mandó Cotuño, tiene el gol, se tira cruzado. La mandó al medio, ¡goooool! ¡Gooooool del Deport! Tolero, creo, en el segundo palo, Cazas. A Cazas, a los goleadores, Diego Cazas en el segundo palo. Muy bien, Cotuño. Fue a tomar la pelota a la derecha, se la pasó a Lima y siguió corriendo como exhalación, marcándole un surco que si le tocaba la pelota a Lima, que es lo que mejor hace, porque es un jugador exquisito. Se la dejó delante a Cotuño. Pensé que iba a rematar el segundo palo, pero fue casi como que rematar a él, porque le sirvió fuerte al segundo poste. Entró para empujarla con la vida, con el alma, con lo que fuera. El delantero, Diego Cazas, y exactamente a los 39 minutos del primer tiempo en Los Jardines, gana Deportivo Maldonado el Deport 1, Sudamérica 0. La importancia de tener gente en el área, apareció en Nueve Diego Cazas por el segundo palo y la empujó luego de una gran jugada colectiva del Deportivo Maldonado. Las bandas empezaron a influir con el movimiento táctico de poner a Toledo en la derecha y el futbolista Lima, en la izquierda, se desprendió Cotuño por el sector diestro, llegó al fondo, se prendió en el área, centro de la muerte, y ahí apareció Cazas, empezaba a inclinar la balanza a su favor Deportivo Maldonado. En el mejor momento lo plasman el marcador, 1 a 0, y ahora comienza otro trámite. Habitab, hacemos la vida más fácil. Bueno, bueno, tenemos uno de los cinco minutos que ha dado Fedorosuka aquí en los jardines del hipódromo. Desde los 39 del primer tiempo está ganando Deportivo con gol de Diego Cazas. Ahí se la sacan a casa, ha habido cambios por doquier. Tenemos otro partido con otros nombres para el segundo tiempo. Corre Camarda, va muy solo, se frena, la pierde, traba, gana, la levanta Caballero en la abuela Costa, puede ser, a Costa al medio, punto penal, entraba de frente, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sudamérica! ¡Pablito Caballero en el segundo palo! Hay que verlos gritar, rompen de alegría, los suplentes que están debajo del banco allí con el Ronco López que gesticula para todos lados, la gente, la gente aquí en la tribuna principal a los gritos, se estaba esperando este momento desaforado, con el grito realmente en la voz, tiene ya el Ronco López que ya ni voz tiene para gritar, es que llegó en el segundo palo Padrito Caballero después de una jugada valiente, le abren los regadores ahora, le abren los regadores en jardines, se prenden tres regadores. Señores, prende lo que quiera, la motosierra lo que quiera, acá lo empata Sudamérica con Pablo Caballero a los 47, a falta de tres minutos, y creo que con justicia, amigos, Sudamérica y Deportivo Maldonado empatan, ¡1 a 1! ¡Premio a las ganas al buscar, al querer, al tener esa rebeldía de ir a buscar el resultado, pese a la situación complicada que ha habido Sudamérica en la tabla de posiciones, pese a no encontrar un camino claro para llegar a la igualdad, bueno, los volantes abiertos a Costa, perdón, le dieron soluciones al Ronco López, a Costa nunca se movió del sector derecho, la pelota fue ahí, apareció muy solo, se vino abajo el sistema defensivo de Deportivo Maldonado, que hasta ahora estaba muy concentrado, tomó el balón a Costa, centro al punto penal, pifió a alguien, se quejaban de una falta en ataque, veremos si la vio el balón o no, para mi gusto no hubo nada, pero habrá que ver qué hizo la reiteración, y en el segundo palo apareció Caballero, quien había ingresado, la importancia de los volantes que llegan, estaba jugando el doble 5, apareció en el área chica para empujarla, por ahora, esa igualdad en el María Minchef de Lázaro. Habitab, hacemos la vida más fácil. ¡Suscríbete al canal!